Hola amigos, soy Aizen Sosuke Este es otro tutorial de como acelerar su GTA San Andrés cuando tiene mods Por ejemplo, algunos San Andrés no quieren iniciar porque Bueno, no tienen muchos mods y ya no quieren iniciar Tienen errores o están super ralenteados Bueno, lo primero que hay que hacer es ir a su GTA San Andrés A su carpeta de destino, GTA San Andrés Y, a ver, así, el problema puede salir de esta forma A ver Dejamos que cargue Iniciar partida Como no tengo partida guardada Y sale este cuadro Y esta pestaña Y bueno, es porque ya no quiere dar por los mods que tenemos Lo que tenemos que hacer es Hacer esto Voy a poner Una Este archivo RAR En la descripción El enlace en link por mediafira en la descripción del video Lo que tienen que hacer es descargar el archivo Y lo que van a hacer es extraerlo Una vez que las han extraído Esto de acá sirve para que no los relente su juego de San Andrés Bueno, porque si no lo pone Igual no, a veces ya Hasta de repente ya no quiere iniciar Como lo ha hecho el mío Bueno, lo que hacen es Bueno, yo lo voy a poner Lo copian Y luego se van a su GTA San Andrés Que el mío se encuentra En programas Disco C Programas Fields O archivo de programa Rockstar Games GTA San Andrés Y lo pegan Lo pegan aquí Y ponen si Reemplazar a todo Pone Se pega Actualizan Ahora Lo que tienen que hacer es hacer Clic izquierdo En el icono En su juego En icono GTA SA Exe Ponen Clic derecho Propiedades Y ponen Ponen a la ventana donde dice Compatibilidad Luego Acá va a estar desactivado todo Ustedes activan Esta casilla Ni de Windows XP Service Pack 3 Lo cambian A Windows 98 Slash Windows Me Y ahí lo dejan O también lo pueden poner Ejecutar este programa Como administrador Ponen aplicar Y luego A aceptar Una vez hecho Esto Una vez hecho esto Se van A su A su juego De San Andrés Se va a iniciar Como administrador Ponen si Entra Entran a Susana Andrés Bueno Y como vean Ahí ya salía Una Una pantalla Así Como granate Ahora sale Su logo Es porque Está haciendo Como se ha arreglado Luego Antes de iniciar Van a opciones Configuración Pantalla Ponen Han avanzado Tiene que estar En esta configuración O Lo pueden Lo tienen que Cambiar O lo pueden Y tienen que Estar De esta forma Su configuración De esta forma Luego de haber Hecho esta configuración Ponen Atrás E iniciar Partida Como yo no tengo Nada de nuevo Ponen Nueva partida Bueno Como vean Ya Entro Al San Andrés Como vemos Es normal Corre bien Nada de Relente Ahí pueden Estar Todos Sus mods Que quieran A ver Bueno Yo como Yo he puesto Unos mods Ya no Se me Iniciaba Ahora Como he puesto Esta configuración Ahora Si Inicia Bueno Acá he puesto Un mod Como Este Ver dentro Del auto Es un buen Mod Se lo recomiendo Este Ahí puedes Ver dentro Del auto En el asiento De pasajero Puedes moverlo En cualquier parte De dentro Del auto También Tengo Este mod De volar Es muy bueno A ver Ahí está Como ven Ya estoy volando Es Es buenazo Ese mod Y también Tengo Para 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 Teletransportarme Y Bueno Este También También Tengo Esa Barra Que está Al lado Derecho Es La barra De potencia La barra De velocidad Por lo cual Puedo correr Más rápido Si quiero Si la barra Está más llena La barra Este Yo Podré Correr Más rápido Incluso Sirve Para Volar También La barra Está llena Puedo Volar Más rápido Y Si Es posible Volar Muy rápido Pueden ver Que Dejo Un gran Rastro En mi Tras Más que Miren A ver Bajo Ahora Miren He dejado Un gran Rastro Como si Fuera Otro Un Misil Así Puedo correr Muy rápido Con ese Nivel De potencia Bueno Igual que Ustedes También Pueden Instalar Muchos Mods Bueno Suscribanse Soy Aizen Susque Y este Es mi Video De Como Arreglar El GTA San Andrés Como Repararlo De 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 Lo Lenteado Que Estuvo Bueno Hasta La Próxima Youtube Y Suscribanse Hasta La Vista Youtuberos